El custodio de la vivienda del diputado Derlis Rodríguez en el barrio San Juan de Coronel Oviedo a escasos 100 metros del cementerio local donde ayer se produjo el asalto los asaltantes le dispararon y hoy se confirma su fallecimiento Derlis Rodríguez, diputado nacional, muy buenos días, ¿cómo te va? Buen día Cristian, un gusto poder compartir contigo con la audiencia Creo que buen día es la fuerza de la costumbre nomás Derlis porque hoy creo que todos estamos muy consternados por el fallecimiento de Marcos Bazán por una parte pero por otra parte por lo que estamos expuestos a lo que estamos expuestos los ciudadanos en Coronel Oviedo hoy le tocó a Marcos, le pudo haber tocado a Burgos o le pudo haber tocado, no sé, a alguien de tu familia o a otra gente o a cualquiera de nosotros este retroceso en la seguridad en Coronel Oviedo muy preocupante, diputado Justamente, Cristian, así como mencionas un hecho lamentable nos sucedió con nuestro querido amigo Marcos Bazán que nos golpea bastante como familia, principalmente por la cercanía que teníamos con él del día a día, por la situación médica en la que estoy hoy generalmente necesito que la gente esté conmigo 24 horas, ¿verdad? entonces muchas veces fuera del horario que le correspondía él con mucho gusto se quedaba, compartía con nosotros viajaba nuevamente conmigo entonces esa cercanía hizo que la familia tenga un gran acepto, un cariño y un respeto justamente sobre él por eso es que pensé que nos golpea bastante y por lo que representa para la seguridad de nuestra ciudad dicen, ni hablemos, ni del país y no sé, vengo denunciando desde mi curul hace prácticamente ocho veces lo mismo y hoy me tiene que tocar a mí, frente a mi casa prácticamente que le quiten la vida a un custodio a una persona muy allegada nuestra que le puedan sacar la vida de esta manera en un hecho violento en un barrio de nuestra ciudad, Cristian como decían esto es muy profundo, Cristian esto es peligroso porque muchas veces cuando el otro día yo salí a denunciar que el secuestro el secuestro express que estaban haciendo que lo peligroso era que los montos ya eran muy ínfimos que ya era un cliente real prácticamente y potencial cualquiera porque la gente ya pedía 20 millones, 30 millones nomás en un secuestro después rápidamente y no podíamos nosotros convivir con eso y con esto hoy la pregunta mía es hoy de hacer también de armas y de popes todos los días en nuestra propia ciudad donde prácticamente no conocemos todas las comillas y antes pero al final no imagínate lo que pasa con esta persona que en su propia casa le están apreciando y le llevan 100 millones de pesos no sé lo grave de todo esto es diputado que ellos están dispuestos a matar a quien le salga en el camino pudo haber sido la chica si se resistía la dependiente del lugar por ejemplo imagínate todas las cosas que yo pensé mi hijo estaba ahí con ellos minutos antes imagínate que mi hijo vaya saliendo también y que se vaya a esconder porque hubo un cinturón de hijos mi hijo me llama ya, mira, ya ya, ya ¿cantos juegos ahí era? sí imagínate no sé hermano yo para mí esto que sucede hoy este hecho violento tiene que servirnos a nosotros como obediencia principalmente a que podamos exigir y a nosotros como autoridad lo digo por mí a exigir de que esto nos quede impune primero segundo acá tendremos que exigir que en este sentido no puede seguir ocurriendo este tipo de hecho no puede seguir ocurriendo increíble hermano ahora diputado yo suelo escuchar en tus intervenciones incluso proyectos de de leyes que tienen que ver con con la con el procedimiento judicial con procesos judiciales y aquí creo que hay luego una ley que no permite que los vehículos circulen sin chapa o matrícula pero resulta que en coronel Oviedo eso es un el pan diario es decir nosotros vemos vehículos sin chapa circulando frecuentemente y no sabemos quiénes son y ayer el vehículo en el que se dieron a la fuga era vehículo sin chapa es decir desde el vamos estamos ya en un déficit grave en materia de seguridad diputado pero por eso digo que son demasiados los factores que suman para que la delincuencia pueda florecer pero principalmente existen hoy que los organismos de seguridad los que están encargados no están en los lugares donde tienen que estar no no tienen quizás los recursos necesarios tampoco para hacer eso pero si no tienen los recursos tienen que maximizar y lo que tengan tienen que utilizar para que podamos estar seguros por lo menos en ciertos lugares ¿verdad? porque seguir con esto realmente no se puede nosotros estamos planteando justamente con con las modificaciones de los proyectos de leyes que hoy estamos haciendo nosotros entendemos que la prisión preventiva por ejemplo no es la causante de que de que haya mayor o menor delincuencia la reincidencia sí entonces ¿qué hacemos para controlar la reincidencia? que tenemos que poner los famosos la famosa que ahora se va a ir se va a ir implementando poco a poco entonces son situaciones que van a ir dando soluciones a corto plazo a mediados yo creo que mucho más pero a largo plazo vamos a ver el resultado de 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 la implementación de estos de estos dispositivos por ejemplo y otra cosa lo que tenemos que entender eh el tema del transporte con los vehículos tener razón el tema de 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 la chapa no se puede circular sin la chapa tiene que tener una identificación la ley vial justamente y establece claramente eso tenemos que empezar por ahí y segundo la presencia de los agentes policiales es una discusión que tenemos nosotros con la milita de de obras por ejemplo hablamos por lo que representa la patrulla gabinera pero tiene la policía nacional el mismo criterio tiene también que la patrulla gabinera ellos creen que las barreras ellos creen que la presencia policial en cualquier lado ya no funciona pero ya no funciona Sí, diputado, yo estoy de acuerdo con eso, pero empecemos por lo básico, vehículos sin chapa, fuera de circulación, o sea, o por lo menos a controlarle a eso, porque eso ya constituye en un hecho punible, o sea, ya en el momento en que un vehículo sin chapa está circulando, ya es un hecho punible y por el cual la policía puede actuar de oficio, pero empecemos, diputado, la ñan de policía cuera, o yo circula vehículos sin chapa, ve. Ah, sí, vivo. Y esto de que no hay recursos no es verdad, ya, porque ustedes desde el Congreso Nacional le dieron mucha herramienta a la policía y al Ministerio del Interior, 200 nuevas patrulleras, 600 nuevas motocicletas, 600 nuevos egresados de la policía, más combustible, es decir, todo se da más y es, este, a ver, tiene un resultado no correspondiente, es decir, más inversión en seguridad, menos seguridad. Y, mira, Cristian, estos cambios cuando ocurren es lo que llama la atención. Porque, oye, cambiar la gente, si te recuerdas, a hacerla, o va a partir, pues, ya no, pues, ya. Totalmente. O sea, yo no sé si hay una percepción mía, pero a veces que ocurren los cambios, siempre nos pasamos por los mismos. Sí. Entonces, tenemos que... De eso estábamos hablando. Jategu, Uruguay, Bicurico, ¿hay alguna banda delictiva? Ya, pa' lo importe, wey. De igualdad, te vas a dar la cara a todos, que se aporte por la gente en tu casa, esa. Y esto, Cristian, no podemos nosotros permitir, y ustedes como medios, yo veo que siempre están publicando justamente todo lo que sucede en la ciudad, y siempre están criticando y pidiendo también resultados. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo nuevamente ahora, porque ya lo hemos hecho en su momento cuando salió ese enviornador serial. Ya nos habíamos unido y lo habíamos hecho hasta que venga otra gente y todo eso. Entonces, yo creo que tenemos que exigir a los que están ahora a que puedan trabajar a que puedan darnos, darnos la seguridad que nos merecemos como ciudadanos, Cristian. Y mira, yo te cuento bien, hermano, con todo esto que pasó, Cristian, esta sensación de impotencia que siento a pesar de estar en un cargo tan importante como el de ser diputado nacional, me deja, Cristian, con un sabor muy amargo, sinceramente. Una sensación de impotencia total en Coronel Oviedo, diputado, porque fíjate vos que estamos llegando a fin de año y quién más, quién menos quiere recibirle a su gente de otro lado, a amigos que llegan de otro lado, personas que vienen al extranjero que quieren llegar a la ciudad y con esta sensación que generamos desde Coronel Oviedo hasta la economía o la dinámica de la economía que se genera a fin de año, estás afectado. Cristian, eso es que te la jata la plata a ti, ayer y ayer, 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 ayer. Sí. Imagínate que la gente se entre, que salgan de los bancos con 5 millones o con 10 millones. Botiña ahora es para la gente. Sí. O sea que hay que enmarcar bien y ver que esto no es un y hoy no es un juego nomás. La vida de alguien está en peligro todos los días ahora. Y eso es lo mismo ahora. Imagínate, Marco Bazán estaba preparando para tomar teré ahí con otra persona y ahí le llaman y le dicen, ¡Ya, ya, 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 ya. Y le dicen, ¡Ay, mira! Y hoy estás de vida, hermano. ¿No es lo que crees? Terrible, terrible. No, no, no. Por eso digo, al salir de nuestra casa hoy, salimos a la de Dios, que es grande, como todos los días, ¿verdad? Pero que nos quiten la vida de esta manera violenta, no puede ser. Yo no admito, por eso me pongo a disposición de ustedes como medios, Cristian, para que podamos trabajar juntos en las campañas que ustedes crean convenientes, en las reuniones, en las mesas de trabajo que ustedes crean pertinentes. Entonces, estaremos ahí, Cristian, vamos a trabajar, vamos a exigir, porque primero ese hecho nos puede quedar impunes, ese hecho nos puede quedar impunes, primero, no es porque esté de por medio de amigos nuestros, ni siquiera familiares, sino que porque ese tipo de hecho tenemos que ilucidar y tenemos que saber desde dónde viene, porque esa familia también, yo creo que merece saber quién le vendió a ellos, porque porque alguien le vendió nomás, ya sabían que tenían ese dinero también. Diputado, ¿cómo estás? Néstor Castillo te saluda. Ahora una cuestión, una cuestión más administrativa antes que otra cosa. El suboficial Marcos Bazán estaba asignado a tu custodia, a tu acompañamiento, cobertura de manera administrativa con todos los formalismos debidos, estimo diputado. Sí, así mismo, él está conmigo hace más de un año, o desde que yo asumí, después de dos meses que yo asumí prácticamente, él ya estuvo conmigo, él estaba en agrupación especializada, y ahí es donde más siento todo esto, ¿qué pasó? Porque él vino, cuando habló conmigo, con sus familiares, vinieron, 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 dijeron que querían estar, que querían estar más cerca de la familia y que quería estar en un lugar más tranquilo. Y imagínate dónde viene a ver la vida, en un barrio tranquilo. Y sí estaba conmigo hace más de un año ya. Es lo mismo que mucha gente va comentando, diputado, y eso muy al margen, evidentemente. La labor policial desde ya requiere un nivel de compromiso que no todos los ciudadanos estamos preparados para hacerlo. Más temprano decíamos aquí, y apuntaba algo con Cristian, el juramento policial establece de entregar la vida por la integridad y el patrimonio y entregar la vida si necesario fuere. Dice ese juramento constitucional que hicieron y, piednosamente, le tocó a Marcos Bazán en una situación en la que su asignación a cumplir tareas contigo supone una suerte de mayor tranquilidad, pero no, lastimosamente, en toda esta realidad que hoy nos toca vivir. Sí, así mismo es. Y por eso decía, él tenía un horario establecido para poder estar, pero, sin embargo, prácticamente estaba por mi casa todo un día, ¿verdad? Porque fue una situación mía, como ya explicaba, de salud. Entonces son dos o tres personas más las que pueden manejar bien mi silla de ruedas porque ha empezado, tiene que desarmar, armar. Entonces están ahí siempre ellos, bueno, entonces mucho más allá del horario, él prácticamente nunca dijo, no sé cuántas horas de ayuda o nunca puso más las caras, siempre contentos. Y así es, mi hermano. Ahora también, diputado, esa cuestión de la circulación de vehículos sin chapas, hay vehículos que son... Chapas clonadas. Se les ponen chapas clonadas, chapas acrílicas, hay vehículos directamente conocidos de la modalidad de cabritos que son ingresados al país, se les clonan documentos de otros vehículos, en fin. No es una exclusividad muchas veces del personal policial que aparentemente anda en ese tipo de irregularidades. Se les atribuye a gente civil, se les atribuye a personas, a políticos. Hoy en Temango Coana probablemente... Niembo Puyaguazú abrió el vehículo irregular, va a echar un pilo, pero a diputados a madera, hoy al final le cuenta la institución, que era la Lomitado, Yapó Taramón, la Opea de la Icatú, Taramón, Jacón Amparo, muchas veces, de figuras políticas, de figuras políticas. No, ese socio fulano, va a echar a huerecota, a policía, no hay amigos pavos. Y hay gente que se esfuerza para vivir como la ley nos exige, diputado. Al final los privilegiados son los que están al margen de la ley. Esa Opea de Icatú, ¿de dónde están, diputado? Hasta lo mismo me permite dedicar, Ronte. Que el otro día, desde la institución misma, como trabajamos mal, la agenda de vehículos, tuvimos reunión con ellos hace 10 días, en una comisión de control de presupuesto, en donde les preguntaba yo justamente qué hacían de los vehículos que se incautan y de los que se decomisan después. Y hablaban, el asesor jurídico, y decía los vehículos que tienen documentos hacemos el comiso directamente y los que no tienen el juez ordena que se inscriba al registro del automotor. ¿Y por qué le hice esa pregunta? Porque es la tercera vez que un vehículo vendido por un asesor jurídico se está sacando de Brasil. Y me parecía raro, ¿por qué no se sacaban allá? Entonces yo les decía, ¿será que son vehículos clonados que no se dan cuenta acá y venden así? Y así decía yo. Entonces, no. Son vehículos que un juez ordena que se inscriba cuando el mismo hecho así. Imagínate, por sobre nuestra ley que estamos hablando nosotros, contra nuestra ley de los conductores y contra los acuerdos y los convenios internacionales que tenemos suscritos nosotros con Argentina, con Brasil, con Uruguay principalmente, ¿verdad? Y si la institución misma encargada supuestamente hoy de administrar los bienes comisados y ellos están por sobre la ley haciendo lo que se les place y están documentando algo irregular. No sé si ciudadanos también lo que están haciendo hoy es lo mismo porque muchas veces la gente que hace con su vehículo de manera que tiene de manera irregular. Lo que hace es hacer las documentaciones muchos de ellos luego también son engañados. Entonces, renuncian por estafa a todo eso y tienen un documento vamos a decir que le permite entre comillas poseer por la vía judicial, ¿verdad? Ahora, entonces cae en casi lo mismo, digo. Ahora, diputado, esto que mencionábamos hace rato de que viene una nueva cúpula policial y las modalidades delincuenciales varían de acuerdo a eso. Yo creo que autoridades departamentales y de la ciudad como el intendente, el gobernador, los diputados y senadores deberían un poco auditar también los resultados de los trabajos de la policía. Diga, tú y goyeru caña de cualquier paquete entre abejas, ñandés, oye, yucala, ñanés, gente cuera, veina. Y sinceramente, tenés razón, Cristiano, o sea que muchas veces a nosotros después de mañana nos informan quiénes son los que vienen, quién es lo que corresponde porque es una institución totalmente independiente, ¿verdad? Pero, como bien decías, una mesa de diálogo, una mesa de trabajo, en donde nos reunamos por lo menos una vez por mes o una vez cada dos meses o trimestral y donde se entre un informe, yo creo que es una talía bastante interesante para que nosotros también podamos conocer la realidad primero y segundo que podamos exigir justamente que se cumpla. diputado, 100 millones de guaraníes se llevó de esta familia. es lo que escuché, Cristian, yo que soy muy honesto, ayer estuve en sección hasta la tardecita, hasta la tarde ya y salí ahí, estoy con un tema médico, hasta hoy a las 15 horas y después voy a trasladarme a tu ya, Cristian, y lo que los datos que manejo son los datos que me están pasando desde allá, ¿verdad? se los está para ese tiempo para gente trabajadora porque mis vecinos son gente muy trabajadora en el temprano están como todos en hacer un tenido explíquenla y cómo hacer con ellos. Diputado, y este vecino que alertó también a la gente muy valiente, ¿lo conocés al señor Burgos? Sí, de la esquina ahí justamente me hizo las penas correspondientes porque se dio cuenta lo que estaba sucediendo con ellos. Sí. Y como te digo, nadie le mencionó lo que podía ocurrir nada más porque ¿quién va a imaginar que van a ir a hacer una salta de tan magnitud en un barrio así y en una tienda que no es muy grande en ese lugar, ¿verdad? Ellos sí tienen venta de vehículos por otros lugares también, pero en su vivienda tiene una pequeña tienda nada más. La tienda es muy pequeña pero es una tienda que no vas a creer que esa magnitud de dinero pueda manejar en ese lugar, pero ¿verdad? Diputado, y la última pregunta, un chaleco antibalá podría haber sido salvador en este caso, ¿estos agentes no cuentan con esa herramienta? y tú sabes que generalmente suele tener solamente que por el horario por el horario y porque estaba llegó recién según me contaron llegó recién recién traía su traía su su remedio para hacer el preparó cuando se iban a sentarme a tomar ahí ahí le llaman y como que cuando yo no estoy ellos que quedan dentro de la casa no más seguramente que por eso no se puso pero generalmente tiene su chaleco cuando salimos al menos así Diputado, gracias por tu tiempo por esto por estas consideraciones creo que es importante hacer una reflexión sobre esto y más todavía cuando está en juego la seguridad y la vida de la gente por eso creímos oportuno hablar contigo en esta ocasión de este tema aunque hay otros temas pendientes para hablar pero creo que deberíamos estar muy alertas todos y cuidarnos todos yo siempre digo que en Paraguay hay ya una duda razonable de los ciudadanos ¿qué hacemos cuando vemos a la policía? ¿corremos a pedirle auxilio o corremos de ellos porque las noticias revelan que muchos agentes que se encuentran en las filas policiales en su horario libre o en su día de franco son los asaltantes mismos por eso por eso digo reflexionar como para repetir lo que decía también que esta reflexión tiene que ser básicamente sobre lo que podamos hacer hoy ya no más y bien decía sobre el control de los vehículos sin chapa por ejemplo eso es básico primero algo básico empecemos por ahí y hagamos un plan realmente de contingencia ante tanta violencia ante tanta criminalidad y cómo hacemos eso para poder recuperar la confianza primero en los agentes del orden es decir los tiene que proteger primero eso cómo recuperamos la confianza con ellos entonces empezar a trabajar juntos con mesa de diálogo que creo que esa es la salida muchas veces para mí anteriormente yo no veía que una mesa de diálogo podía traer beneficios pero sin embargo hoy con la experiencia parlamentaria que me ocupo en este primer año me doy cuenta de que pareciese de que perdemos tiempo muchas de dos tres horas en conversar y en poder bajar varias ideas sobre la mesa pero trae resultados a largo plazo yo creo que por ahí va la cuestión y nosotros tenemos que tomar esa esa iniciativa nosotros los políticos los parlamentarios principalmente en el Caguazo voy a conversar con los colegas así para jugar el mal y a todos los políticos gracias diputado por tu tiempo y por estas consideraciones gracias a usted un abrazo der der le